hola a todos mi nombre es luis miguel lópez su instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones relacionadas con java java se java e también con sprint con hibernate e incluido también android y hoy vengo a hablaros del desarrollo de apis con sprint boot vale y en particular el cómo incluir dentro de un api rest a sprint book actuator actuator es una librería que nos proporciona herramientas de monitorización y administración de nuestras apis rest de una manera bastante sencilla lo que hace es organizar una serie de endpoints vale rest o vale de a través del mecanismo de jmx o incluso a través de un proyecto complementario de una aplicación web donde podemos acceder a diferente información de monitorización para revisar el estado de nuestra api rest en muchísimos ámbitos diferentes este proyecto de sprint boot actuator surge con sprint boot 1 y a partir de sprint boot 2 ha sufrido un gran rediseño vale de todo lo que teníamos definido antes nosotros trabajaremos ya con sprint boot 2 vale de hecho a día de hoy está entre la frontera de la 2 1 8 2 1 9 la 2 2 2 0 no trabajaremos con esa versión a partir de la versión 2 para incluir dentro de una api rest a sprint boot actuator tan solo tenemos que añadir esta dependencia en maven starter vale aquí os muestra un proyecto donde ya la tenemos añadida o incluso si evitamos los starters bueno pues la podríamos añadir desde aquí directamente como yo la tengo marcada no y esto ya nos permitiría incluirla esto que es lo que nos proporciona bueno pues si ejecutamos este proyecto nos proporciona dentro de la raíz del api rest que tenemos aquí definida la raíz normal si no hemos indicado otra cosa en localhost en nuestro caso 8080 barra actuator tendríamos a nuestra disposición una serie de endpoints sobre los cuales podemos consumir por defecto se habilitan solamente un par de actuators no en particular este que nos permite verificar si la aplicación bueno pues se encuentra levantada o no se encuentra levantada si lo consultamos en nuestro caso nos dirá que el estado ahora mismo es que si está levantada y tenemos otro por aquí en el que podríamos consultar algo de información siempre y cuando bueno pues nosotros lo hayamos definido que ahora mismo no sería el caso porque solamente hemos incluido la dependencia dentro de nuestro pom vale serían dos de los que tendríamos inicialmente aunque podemos activar otra serie de actuators que ya vienen predefinidos incluso podríamos desarrollar los nuestros propios pero bueno ya de por sí vienen algunos que por defecto no se exponen pero están ahí si quisiéramos exponerlos todos tendríamos que irnos a nuestro fichero de properties y esta propiedad vale ponerla con el valor asterisco que va a incluir que que va a indicar perdón que se incluyen todos los actuators entre los que se exponen en la web si nos vamos a nuestro fichero de properties y la definimos podríamos decir mire vale la tenemos por aquí en points web podemos aprovechar esta misma en points web web exposure include vale y la definiríamos como asterisco aquí podríamos poner una lista separada por coma de los que queremos exponer podríamos incluir todos y con la propiedad análoga exclude excluir algunos podríamos jugar con esto vamos por poder ver las posibilidades que tiene vamos a incluir los todos de esta manera si nosotros ahora bueno pues solicitamos la raíz de actuator la cantidad de actuators que ahora tenemos disponibles es bastante más grande no de manera que si queremos ver los diferentes bins que ahora mismo hay por aquí tendríamos una vista bastante completa de todos los bien que tenemos definida si queremos volvemos por aquí ver los elementos que haya en las cachés vale si es que hubiera alguno definido podríamos también ver diferentes condiciones propiedades de configuración vale podemos ver aquí algunas de las que tenemos definida o incluso de las que hay definidas por detrás por el uso de Spring Boot sobre el propio entorno también podemos consultar vale como por ejemplo el puerto en el que estamos ejecutando si se han pasado algunos argumentos por la línea de comandos tenemos incluso información sobre la máquina virtual de java cual estamos utilizando ya digo la cantidad de información que manejamos es tremenda hemos visto también que este actuator por defecto solamente nos muestra esta información también podemos pedirle que nos muestre una información más detallada a través de esta propiedad management endpoint el nombre del endpoint normalmente podremos configurar cada uno de ellos en este caso le vamos a indicar que nos muestre más detalles sobre la salud de nuestra aplicación nos vendríamos por aquí y añadiríamos que nos muestre más detalles que nos muestre más detalles y lo pondríamos en always never cuando estemos autorizados en este caso lo vamos a poner en siempre si relanzamos y ahora nos volvemos a postman la cantidad de información que obtenemos ahora mismo es bastante más grande podemos ver bueno la base de datos a la cual nos estamos conectando el tamaño en disco vale la información sobre hacer ping si estamos respondiendo o no y podríamos ver bastante más información como podemos observar Spring Boot Actuator es bueno pues un mecanismo que nos permite monitorizar nuestro sistema incluso cuando esté en producción complementariamente con Spring Security podríamos capar estos endpoints para que solamente pudieran ser consumidos desde bueno desde usuarios que tuvieran privilegios para ello podríamos desarrollar algún tipo de cliente para integrarlo dentro de nuestro sistema y poder verificar que funciona todo bastante bien y son herramientas bastante útiles y fáciles de integrar dentro de nuestras api-res desarrolladas con Spring Boot hasta aquí este vídeo relacionado con la inclusión de elementos avanzados en tu api-res con Spring Boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars ¡Gracias!